Creo que esto es fácil de entender. En la Facultad de Derecho te enseñan que la ideología de un juez tiene peso incluso en un pleito del INDES. ¿Cómo no va a tener peso la ideología de un juez cuando hablamos del órgano de gobierno de los jueces o de las altas magistraturas? Pero lo que hay aquí es un actor político que se llama DJ, que se llama Derecha Judicial, para que todo el mundo entienda cómo funcionaba esto en España. En España la ley dice que el órgano de gobierno de los jueces lo eligen las cámaras. Puede ser un sistema mejor o peor. A mí me parece preferible un sistema que descansa en última instancia en la soberanía popular a que sean las asociaciones corporativas de jueces o lo que ha operado en España hasta ahora. No, lo dice 8. Hay 12 que no dice cómo se eligen. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Una parte dice que las eligen los representantes de la soberanía popular. 12, 8. Déjame terminar, Margallo, que yo te he dejado a cabo. Atendiendo, pucha, atendiendo. Pero aún así, yo creo que sería mucho más razonable que los eligieran todos los representantes de la soberanía popular porque al fin y al cabo tendrían algún tipo de legitimidad democrática. A partir de ahí, lo que funcionaba en España era una mayoría cualificada porque teníamos básicamente un sistema de dos partidos. Si no existía un sistema de mayoría cualificada, el partido que gobernaba con mayoría absoluta podía nombrar a todos los jueces. Y en España se decidió optar por un sistema en el que básicamente dos partidos negocian qué jueces están en el órgano de gobierno de los jueces. Si gobierna el Partido Socialista habrá una pequeña mayoría progresista. Si gobierna el Partido Popular habrá una pequeña mayoría conservadora. Aunque es verdad que el PP ha hecho trampas unas cuantas veces, esto funcionó durante muchos años. ¿Cuándo dejó de funcionar? Cuando resultó que los rojos de Podemos podían estar también sentados en la negociación para decir quién se iba a sentar en el órgano de gobierno de los jueces. Y podían hacer propuestas también. Y aquí la derecha judicial dijo de manera cristalina, no vamos a aceptar que ningún rojo, que ningún comunista, decida quién se sienta en el órgano de gobierno de los jueces. La prueba de que lo que digo es así, es que así lo expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sin cortarse un pelo y sin recibir ninguna sanción, el famoso juez Conchito, y así lo expresó el propio Partido Popular que le dijo al PSOE, nosotros contigo negociamos la renovación de los jueces, pero con ese socio de gobierno que tienes, con el Coletas y con los comunistas, no vamos a negociar nada. Esto lo dijo así la dirección del Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos 15 meses que habrá elecciones generales? Nada, nada. Porque ni la derecha judicial ni la derecha política tiene el más mínimo incentivo para perder una posición de mayoría que tienen en órganos constitucionales fundamentales. Y les va a dar igual. Lo van a argumentar con un argumento y su contrario. Van a decir que el problema es que no elijan a los jueces las asociaciones. Todos los medios de comunicación de la derecha van a justificar la indecencia que están revelando los grandes jueces de este país. Y cuando ellos gobiernen, entonces estarán dispuestos a la renovación, estarán dispuestos a cambiar la ley, que es lo que no hizo nuestro gobierno y que tenía que haber hecho por miedo a Bruselas. Ya verán, cuando esté el PP y Vox, el miedo que va a haber a Bruselas. Y a partir de ahí podrá venir lo que les dé la gana. Ilegalización de partidos, cierre de medios de comunicación, prácticas generalizadas de la UFER. Si esto ya ocurre, si en este país le han quitado el acta a un diputado por un montaje policial, que lo sabe todo el mundo, que a Alberto Rodríguez le quitaron el acta de diputado por un montaje judicial cuando le contaba esto a la vicepresidenta de Argentina, me decía, hombre, aquí en Argentina se hacen muchas cosas, pero quitarle un acta a un diputado por la declaración de un policía. Eso no ocurre en las democracias normales. Eso ha ocurrido en España. Eso estando nosotros en el gobierno. Cuando esté Vox con el PP, muchos nos vamos a tener que ir a vivir a otro país. Ante el aplauso de buena parte de los medios de comunicación.